¿Cuál es su nombre, amigo? Henry, Henry Naún ¿El apellido? Cervantes Hermin Naún, Cervantes, ¿qué es lo que ha ocurrido en este accidente? Realmente, venía siempre en esa calle aquí, que siempre camino por aquí porque, ¿entiendes? Uno tiene la preferencia aquí y luego la muchacha que venía conduciendo desde turismo, rojo que está ahí no hizo el alto, entonces me atropelló a mí, a mí y a mi esposa Bastante complicado, le ha dañado la moto, pues usted solamente lesiones leves pero pedir más precaución a la gente que conduce aquí en el casco urbano de Choloma Sí, claro, gente que sepan a quién le van a dar licencia para conducir porque de repente esa muchacha se mira que está manuda Hay tractores ahora, o quizás no conocen el casco urbano de Choloma o también puede afectar los teléfonos celulares Sí, de repente puede hacer eso No, hombre, que para conducir hay que aprender no solo agarrar un carro viejo o una moto vieja hay que aprender a conducir ¿Caí lo largo del impacto? Sí, sí, caí como a unas 10 brazadas Sí, pongámosle unas 10 brazadas Ahora el golpe más fuerte o raspón más fuerte es en el hombro izquierdo En el hombro izquierdo, sí ¿Golpes internos no sientes en este momento? No, por ahorita no, porque no se siente caliente Ahora la moto ha quedado totalmente dañada Sí, está dañada la moto ¿Y está buscado en Barrio Chaparro? Sí, en Barrio Chaparro, o Polonia, no sé ¿Este es de Choloma? Sí, soy de aquí ¿De qué barrio? De aquí, de barrio... ¿Cómo es que le llaman a este barrio? Aquí por... ¿La Vía Vista? Sí, de la Vía Vista Yo he recién llegado allí a la Vía Vista ¡De la Vía Vista! ¡Por qué!